En tiempos de virtualidad nos seguimos educando, no solamente los estudiantes, sino muchas veces los docentes, los adultos, también podemos participar de espacios de formación y capacitación. El caso que vamos a comentar ahora lo está organizando el PROA Provincial, las escuelas PROA a nivel provincial, por eso estamos con Gabriel Escarano, quien es coordinador operativo de las escuelas PROA en Córdoba. ¿Cómo estás? Gabriel Soledad te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Gracias por hoy. Muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo. Contanos un poco de qué se trata este ciclo de charlas, quiénes pueden participar y por dónde podemos participar. Bien, perfecto. Este ciclo de charlas está organizado por el programa PROA en su coordinación provincial, pero también por las sedes, por las diferentes sedes que tiene el programa. El programa tiene en estos momentos 41 sedes distribuidas en todo el territorio provincial y, bueno, en particular para esta charla han estado trabajando todas las sedes que están relacionadas con el turismo. Por eso es que para esta primera charla, en la cual vamos a hablar con gente que trabaja directamente en Booking, desarrolladores de software que trabajan en Booking, ha sido organizada y están participando en la serie de embalses de Villa Carlos Paz, Nina Clavero, bueno, todas sedes que se relacionan con el turismo, que es justamente la empresa que nos convoca muy relacionada directamente al turismo. Esta charla está dirigida para todos, si bien van a tener un poquito de información técnica que es un poco la que manejan los estudiantes de PROA que están aprendiendo a desarrollar software en educación secundaria, va a ser una charla que va a ser amena, va a tratarse más sobre la experiencia profesional de cordobeses, porque las personas con las cuales vamos a dialogar en esta primera charla son cordobeses que trabajan en Booking, entonces va a ser una charla que está dirigida a todo el mundo para que aprendan un poco de lo que hay detrás de una aplicación. Cuando nosotros ponemos Booking en la computadora o Booking en el celular, bueno, ¿qué hay un poquito por detrás de todo esto? ¿Qué es lo que trabajan nuestros estudiantes en PROA? Lo que aprenden, ¿no? Pero va a estar dirigida a toda la comunidad y con un lenguaje y con temáticas que van a ser amenas para todos. Bien, contanos un poquito, Gabriel, cómo llevan este tiempo de virtualidad a nivel educativo también en las experiencias de Escuela PROA que les toca atravesar por esta situación, cuando aún son bastante nuevos también y son bastante nuevos este modelo de escuela. Sí, totalmente en Río Tercero tenemos un primero y un segundo año nada más, y los estudiantes de segundo año han estado muy, los primeros, digamos, han ingresado y a las dos semanas, tres semanas, ya llegamos con este contexto tan particular que nos ha obligado a todos a reformular nuestras prácticas, a repensarlas, reverlas, y obviamente estamos, como todas las otras escuelas, intentando hacer lo mejor posible para continuar con la educación de todos los estudiantes, en diferentes formatos, ya sea por medio del campo virtual, por medio de actividades que se envían en formato papel también o por medio de celular. Bueno, hemos continuado con la educación, con los medios que hemos tenido, con los medios que cuentan nuestros estudiantes, y con la dificultad que esto representa, ¿no? Pero con dificultad y desafío a la vez para todos nuestros profesores de poder modificar y replantearse sus formas de enseñar, no la forma presencial que se apoya en la tecnología, es una cosa, y otra cosa totalmente diferente es un ámbito plenamente virtual, como es lo que estamos viendo en este momento. Pero bueno, un desafío que creo que tanto familias, estudiantes, profesores, están haciendo el mejor esfuerzo posible, y todavía nos queda un tiempito, por lo cual es importante también aprovechar estos momentos para decirle a los estudiantes que no aflojen, y agradecerle a todas las familias por el apoyo que nos están brindando, y agradecer el trabajo docente que están haciendo, que es impecable. ¿Qué perciben ustedes? Vos como coordinador deberás tener un panorama más completo de lo que se vive en cada lugar. ¿Cuál es la percepción? Se ha hecho muy largo, es muy pesado, se aprende, se aprendieron nuevas cosas. Hoy todos los niños prácticamente saben lo que es abrir un correo electrónico, saben, bueno, tener una classroom, una aula virtual, alguna plataforma, o sea, hay aprendizajes significativos nuevos, pero bueno, obviamente es mucho también lo que se ha perdido en este año. ¿Se recupera eso, Gabriel? Es un año muy complejo, la verdad que es un año muy complejo, por lo tanto, como lo han dicho siempre el Ministro de Educación y la Secretaria de Educación, pero lo importante es que no se ha parado la institución en la escuela, y ha tomado 12 horas el rearmarse y el continuar con todos los desafíos. Por supuesto que hay aprendizajes que van a quedar para todos, tanto estudiantes como docentes, en relación al uso de las tecnologías en este contexto, como también ha pasado en todos los ámbitos de nuestra vida, muchos de nosotros que no tienen que ver con educación, por ahí antes no sabían lo que era una reunión virtual y en este momento ha sido un aprendizaje que se ha adquirido. Creo que hay algunos aprendizajes en relación a lo digital que han llegado para quedarse y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo escolar es un desafío, es un trabajo, pero yo creo que se están logrando y se está avanzando en educación. La educación no paró, como les decía, ni un solo día, se amoldó a diferentes contextos, con diferentes dificultades, pero no paró ni un solo día. Bien. Gracias, Gabriel, por el contacto con Local Noticias. Un gran abrazo. A ustedes. Hasta luego.